Me retiré con lo puesto, pero con la frente alta. Si alguna vez te hago falta conmigo, podés contar. Ahí te dejé el hogar que logré con tanto empeño, porque a vos y a mis pequeños nunca los voy a olvidar. Uno de los temas, uno de los temas que vamos a cantar esta noche, Te extraño, porque reconozco que con tu experiencia conocí el placer. Te extraño, de noches de sueño me despierto solo al amanecer. Te extraño, no quiero que pienses que te estoy pidiendo que quiero volver. Te extraño, por más que lo nuestro ya se ha terminado, te quisiera ver. Solo quiero verte, nada más que eso, para darte un beso, saber cómo andar. Qué lindo sería, si nos encontramos, de paso charlamos, pero nada más. Esto pasa en las parejas, cuando no hay armonía. Discutir todos los días, se desgasta la pasión. Sé que te extraño un montón, nunca he dejado de amarte. Me va a costar olvidarte, pero ya está, corazón. Te extraño, porque reconozco que con tu experiencia conocí el placer. Te extraño, de noches de sueño me despierto solo al amanecer. Te extraño, no quiero que pienses que te estoy pidiendo que quiero volver. Te extraño, por más que lo nuestro ya se ha terminado, te quisiera ver. Solo quiero verte, nada más que eso, para darte un beso, saber cómo andar. Qué lindo sería, qué lindo sería, si nos encontramos, de paso charlamos, pero nada más. Gracias, muchas gracias. Te extraño, título de nuestro disco que vamos a estar presentando esta noche. ¿Vamos con otro? Otro de los temas que está en el nuevo disco. Para todas las románticas. Para las enamoradas. Esta noche vamos a cantar este tema. Exclusivo. Nunca piense que este engaño. Otro de los temas que vamos a cantar esta noche. Ojalá le guste. Nunca piense que te engaño, mi amor. Nunca pienses que te engaño, porque eso a mí me duele. Desconfías y leieres a mi alma que te quiere. Sos la dueña de mi vida, y de eso no quedan dudas. Es que a nadie quise tanto, sos el amor de mi vida. Son tus celos, corazón, lo que hoy te hacen daño Y te juro que me duele, cuando te veo llorando No me reproches más, por lo que nunca ha pasado Solo quiero estar contigo, nunca pienses que te engaño Ay Dios mío, amorcito ¿Por qué pensás que te engaño si sabes cuánto te quiero? Nunca he sido tan sincero como soy con vos mi amor Y te pido por favor que no llores mi pequeña Eres la única dueña de este humilde trovador Sos la dueña de mi vida y de eso no quedan dudas Es que a nadie quise tanto, sos el amor de mi vida Son tus celos, corazón, lo que hoy te hacen daño Y te juro que me duele, cuando te veo llorando No me reproches más, por lo que nunca ha pasado Solo quiero estar contigo, nunca pienses que te engaño Gracias, muchas gracias Bueno, estamos con música Un instrumental, puede ser Para que vean cómo van a bailar esta noche A ver un instrumental Mis compañeros Tenemos el teclado Hermano Mancilla Charata Chaco Alexis Sánchez En guitarra y canto Pampa de Indio Chaco Tenemos Alejandro Sandoval También del Chaco de Machagay Ricardito López Y Taty Corrientes Quien le habla a Edgar Duarte de Sauce Corrientes Que venimos a Formosa Para estar exclusivo esta noche En el Conflorio En el Conflorio Sí El amigo Miguel Castillo Y su familia que esta noche Van a acompañarnos La gente de Colorado Formosa Que pedimos un saludo Aguante Formosa, aguante Formosa Si Ahí están mis amigos Un tema instrumental Y vamos a cantar otro temita Rafa, vamos a cantar otro temita De nuestro nuevo disco Para que vayan conociendo Lo que vamos a presentar esta noche En el Inconfort Viva A ver si les gusta este tema Vámonos Vamos a dedicar a la señora Alicia También que le gustan las canciones del trovador Me tenés pensando en casa Así se llama el título de este tema Para vos mi cielo Para vos mi amor Me tenés pensando en casa Tantos años de amistad No entiendo lo que me pasa Me tenés pensando en casa Que ya no sé más que hacer Te confesé mi querer Nos besamos con ternura A esa noche de locura Como quisiera volver No me quieres dar tu cuerpo Porque solo eres mi amiga Pero quiero que me digas Si alguna vez puede ser De amor, ternura y placer Te juro voy a llenarte Nunca más vas a olvidarte Si te llevo a convencer Que difícil se me hace Poder cumplirse mi sueño Nunca pude ser tu dueño Siempre viví de ilusión En aquella habitación Con amor pude besarte Y no quisiste entregarte ¿Qué pasó, mi corazón? Tantos años de amistad No entiendo lo que me pasa Me tenés pensando en casa Que ya no sé más que hacer Te confesé mi querer Nos besamos con ternura A esa noche de locura Como quisiera volver No me quieres dar tu cuerpo Porque solo eres mi amiga Pero quiero que me digas Si alguna vez puede ser De amor, ternura y placer Te juro voy a llenarte Nunca más vas a olvidarte Si te llevo a convencer Ay, Dios ¿Hace cuánto salió este trabajo? Hace poquito, 15 días 15 días Así que lo estamos estrenando esta noche Estamos estrenando Estamos estrenando Así que por eso Les invitamos a la gente Que nos acompañen Bueno, esta noche Con los del campo Con los ajos del trovador Odilio Román Y el golpe Bueno Un temita más Vas a tener que hacer seguro Uno más Y nos vemos esta noche Esto es un adelanto De lo que va a pasar esta noche En Peña Rincón Florido Un temita más De los temas nuevos De nuestro disco Vamos a cantar Para la gente de Formosa Y bueno, por supuesto Para enamorarse Como nunca Esta noche Rincón Florido A ver ¿Cómo son este tema? Otro de los temas Que vamos a estrenar esta noche Muchísimas gracias Con este tema Los vamos Y les esperamos No se olviden Que el 12 de octubre En la casa del trovador Mercedes Corriente El festival Trupillero Con 30 mil pesos Entre ellos Los esperamos A ver Mis hijos y el 13 de octubre Con quien me casé Te dije, te juro Que nunca en la vida Ni una sola palabra A nadie diré Que sueñas conmigo Que sueñas conmigo Ni siquiera Ni siquiera mi sombra Cuanto nos amamos Te voy a contar Mi amor Por favor Por favor te pido Que nadie se entere De nuestro romance Me lo prometes Porque de mi parte Mi cielo Te juro Te juro Que ese era el secreto Que siempre soñé Que nadie se entere De nuestro romance Dijiste esa noche Que te conocí No quiero perderte En casa me espera Mis hijos y el hombre Con quien me casé Te dije, te juro Que nunca en la vida Ni una sola palabra A nadie diré Cuando estamos juntos Aunque pocas veces Nos complacemos De gozo y placer Ni una sola palabra A nadie diré Que sueñas conmigo Estando con él Ni una sola palabra De mis labios A verdad Ni siquiera mi sombra Cuanto nos amamos Te voy a contar Gracias Muchas gracias Muchas gracias